Muchas gracias, es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy y doy comienzo a la presentación para que sea parte de un mosaico de discusión que esperemos sea atractivo para ustedes. Empiezo mi presentación con quizá el mensaje más simple, pero al mismo tiempo más relevante que quisiera yo que se llevaran el día de hoy. El mensaje es muy simple, hoy vivimos en un mundo estructuralmente diferente del mundo al que hemos estado acostumbrados hasta, diría yo, principios del siglo, del año 2001, principios del siglo XXI. Es un mundo diferente. Y la pregunta evidentemente que ustedes harán es, ¿pero qué cambió? Yo que le voy al Atlas, seguimos esperando el siguiente campeonato, el tráfico va peor, pero no de una manera tan drástica como que uno diga y el mundo ha cambiado. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Y lo que está cambiando es algo que tiene unas implicaciones profundas en nuestra aproximación a los recursos naturales, en la aproximación a lo que es nuestro mundo. Lo que está cambiando es que entre el año 2010 y el año 2030 vamos a tener en este planeta casi dos veces más consumidores de clase media de los que nos ha llevado 250 años tener. De la revolución industrial al año 2000, este planeta logró hacer de 1.8 miles de millones de habitantes, 1.800 millones de habitantes, los logró hacer consumidores de clase media. Entre el año 2000 y el año 2030 va a haber 3.000 millones más para un total de 4.800 millones. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene? Lo que tiene es que un consumidor de clase media, todos nosotros que estamos en esta mesa, en esta sala, estamos dependiendo de los recursos naturales de un solo planeta para vestirnos, para alimentarnos, para tener luz. Ese es el cambio fundamental. No es el crecimiento de la población, es el crecimiento de la población de clase media lo que genera una demanda, una presión sobre recursos naturales que cambia radicalmente nuestras estructuras de producción, nuestras estructuras de costos. Por primera vez en la historia moderna de la humanidad, los recursos naturales que necesitamos para desarrollarnos, para tener un bienestar social, van a entrar en competencia. Y ahora explico un poco más con detalle. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. La lámina que tienen en frente, lo que muestra es dos cosas. Uno, los precios en términos reales de la canasta, una canasta representativa de bienes, de materias primas. Y la volatilidad de los precios asociados a esta canasta. ¿Esto qué nos dice? Déjenme tratar de ponerlo en términos muy llanos. ¿Cómo explicamos el gran desarrollo económico que tuvo la humanidad en el siglo XX? De una manera muy simple. Los precios en términos reales de los productos naturales, de los bienes y servicios naturales, cayeron a la mitad en 100 años. Entonces, en 100 años, si uno hubiera hecho una canasta de productos que incluía energía, que hubiera incluido alimentos, que hubiera incluido agua, que hubiera incluido dentro de energía cosas como carbón, algodón, etc. Esos productos indizados costaban 100 en 1900. Esa misma canasta de productos costaba la mitad en el año 2000. Y encima de ello, lo que le extrajimos en 100 años a esos productos se multiplicó por 4. Eso fue lo que permitió que hubiera este crecimiento de clase media. Permitió también que hubiera en muchas partes del mundo unos atropellos ambientales que todavía estábamos pagando. Pero así fue como nos desarrollamos. Así fue como llegamos a 1.800 millones de habitantes de clase media. Bueno, entre el año 2000 y el año 2011, este todavía no cierra, se perdió eso. Los precios entre el año 2000 y 2011 regresaron en términos reales a los niveles de precio de principios del siglo XX. Y no van a regresar para atrás. Ahí se van a quedar. Y la volatilidad de estos precios se ha exacerbado. Ustedes que leen el periódico, si ustedes ven lo que ha pasado con el precio del maíz en los últimos cinco años, ha tenido una variación de tres veces entre un punto de partida hacia arriba y hacia abajo y otra vez va para arriba. Esto que suena a lo mejor raro, dice uno, ¿esto qué tiene que ver con medio ambiente? Medio ambiente, sustentabilidad, desarrollo, parte del saber, el poder utilizar recursos naturales de una manera que sea sustentable y que además nos dé un bienestar. No hay cosa que afecte más a la producción de una empresa, al bienestar económico, que la volatilidad. Es como el chiste del gallego. Aquí lo que mata no es la bala, es la velocidad. No es el nivel alto de precios que una empresa se acostumbra a ello, lo que hace que una empresa pueda quedar fuera de competencia. Cuando hablo de una empresa me refiero servicios, comercio, industria, donde vamos a laborar, ustedes cuando terminen sus carreras, maestría, etcétera, donde van a laborar. Lo que mata a las empresas es que un día algo cueste uno y al día siguiente cueste diez. Y lo que yo vendo hoy lo puedo vender en uno y al día siguiente lo puedo vender en diez y al día siguiente me puede costar cero. No sé si hay aquí algún ingeniero químico. No hay ingenieros químicos, pero sí saben de algunas cosas químicas. Bueno, el gas, el gas que es un combustible con una menor incidencia de partículas en el ambiente, por eso quemamos gas. Y como saben ustedes, el gas, lo han escuchado, estoy seguro, el gas en ocasiones, el gas como tal es una molécula que es un metano, ¿no? Es una molécula muy sencilla, C4, ¿no? Pero a veces cuando uno extrae gas viene acompañado de otros productos que se llaman líquidos del gas, porque se pueden licuar el butano, pentano, isobutano, gasolinas naturales, ¿no? Esos son los líquidos del gas que vienen con el gas. Imagínense que ustedes dicen, no, yo estoy produciendo gas, soy un gran productor de gas. Bueno, la semana pasada el etano, el etano tenía un precio negativo. Si uno ve el precio del que se estaba vendiendo el etano y lo compara contra el costo de extraer el gas que trae el metano, separarlo, ¿sí? Y transportarlo, es más caro eso que el precio del medio. Esto lo pongo como un ejemplo para que ustedes entiendan el por qué el tema de la volatilidad es tan importante porque hace seis meses atrás el precio del etano estaba 30% por encima del gas natural. Hace seis meses costaba cuatro dólares en BTUs equivalentes el etano y la semana pasada cuesta menos diez centavos. ¿Se imaginan lo complicado que es? Vamos para adelante. Me han de quedar como cinco minutos, ¿verdad? Seis minutitos, ya voy. Esta lámina lo único que señala entonces es cómo han evolucionado los precios. Ustedes pueden ver en enero del año 2000 dólares por la unidad de medición de cada uno de estos insumos, un barril de crudo, gas natural, cobre, etcétera. Y uno puede ver el precio que privaba en el año 2000, el precio justo antes de la crisis financiera en enero del 2008, multiplicado todos ellos por tres, cuatro, etcétera, y el precio que está vigente a julio del 2012. Como pueden ver, salvo el tema del gas natural que se explica por otras causas, vean el nivel de precios de estos bienes que son producto de este planeta. Vamos a la siguiente, por favor. Y a la siguiente, por favor. Y el problema es no solo estas diferencias, sino empezamos a competir por estos recursos. Cerca del 15% del uso del agua en el mundo se utiliza para producir energía. Pero el agua sabemos todos que también se utiliza para cultivar, para obtener productos agrícolas. Y el agua también sabemos que lo usamos para consumo humano. Cuando teníamos no 3 mil millones en potencia de nuevos consumidores, había gente cuyo consumo energético pues apenas era del orden de 130, 150 kilocalorías día, en vez de los 1.200 o 1.500. Hoy son 1.200, 1.500. Esa gente tiene derecho de echarse un cafecito, tiene derecho de echarse una torta y de bañarse. Ni modo que digamos no maestro, lástima Margarito, te tocó llegar tarde, te la chiflas, pobre hasta que yo diga, hasta que yo me muera, al menos ya después que vengan los demás. No se puede. Entonces, esto es lo que está creando esta competencia por los recursos. Y lo que viene, perdón, la lámina anterior, es la correlación de los precios. Anteriormente, aquí hay 3 productos, acero, aluminio y cobre. sus precios no tenían ninguna correlación, no había competencia entre ellos. Entre el 2010 y el 2011, la correlación es casi de 1. Nos vamos a la siguiente, por favor. Los biocombustibles, tan llevados y tan traídos. Hasta el año 2005, no había correlación alguna entre el precio de un biocombustible y el precio del maíz. Hoy la correlación es prácticamente de 1. Realmente, la decisión es, si vamos a producir biocombustibles a partir de maíz, pues hoy le pega directamente al precio del maíz. Hace tan solo 10 años, no. Y esto lo que significa es que como sociedad, como gobierno, las decisiones de política en materia de desarrollo económico son de una trascendencia extraordinaria. Decisiones que nuestro querido país y nuestras autoridades y todos como sociedad tenemos que tomar en los próximos años, ¿cuáles quieren que les diga? Queremos desarrollar, han escuchado ustedes, a mí son el periódico que tenemos, México tiene las terceras reservas más grandes de algo que se denomina shale gas, que es gas que está en rocas de lutita. Bueno, un pocito de shale gas demanda entre 15 a 20 millones de litros de agua, un pocito. Nuestras reservas están en el estado de Coahuila, Tamaulipas, que no necesariamente, particularmente Coahuila, es reconocido por tener grandes lagos y hay una escasez tremenda de agua. ¿Como país qué vamos a hacer? ¿Queremos desarrollar esas reservas? Eso tiene una implicación sobre qué vamos a hacer con nuestra política agropecuaria. Otra decisión que queremos tomar, ¿queremos irnos a gas? Bueno, no tenemos suficiente producción de gas, estamos importando gas. No, no gas, no, queremos, nos sobra combustóleo, nos sale por las orejas combustóleo, por eso hay que hacer una nueva refinería, que no es cierto, pero bueno, es una nueva refinería, sale combustóleo por las orejas. Bueno, el combustóleo nada más produce tres a cuatro veces más partículas y tres veces más CO2 por BTU que el gas. Ese es el tipo de decisiones que estamos enfrentando hoy, o sea, no son decisiones teóricas del libro de texto, son de política, política energética y de desarrollo de nuestro país. Nuestro bienestar, nuestro bienestar depende de ello. En materia de agua, el 100% de nuestras exportaciones agrícolas, son como de 10 mil millones de dólares, hoy, si uno extrapola el patrón de consumo de agua al 2030 y no hacemos cosas hoy, todas las hectáreas equivalentes a la exportación de los subgrupos agrícolas están en riesgo. podemos perder valor por 10 mil millones de dólares. Y uno dice, ay, ¿a mí qué me importa? Yo no soy agricultor. No, no, señores, sí, sí nos importa, porque eso es dinero que en vez de que el agricultor tenga para ir al médico, pues si ya no tengo lana, pues me curo solito. El que estudió medicina no tiene pacientes y el que vende ropa, pues se quedó sin vender la ropa. Son decisiones de enorme trascendencia. Como sociedad, o sea, no son decisiones de especialista en el sentido de, bueno, son temas, hay algún loco en una torre de marfil. No, no, no. Nos pegan y nos van a pegar de una manera muy significativa. Concluyo con una última lámina. Nos vamos a la página 12, por favor. Esta. Esta la intención no es que la lean porque la letra es muy pequeña, pero nada más para mostrarles, aquí hay una lista lista de productos, materiales, agrícolas, de alimentos, como aluminio, plomo, latón, en primer voy para abajo, maíz, arroz, etcétera. Lo que está en rojo significa que tiene problemas de suficiencia para abastecer la demanda. Esto es una fotografía global. Evidentemente cada país tiene lo, tendrá lo propio. Pero lo que llama atención, vean ustedes el número de rojos. Durante el siglo XX yo diría que muchos de los conflictos que conocemos tuvieron su origen en la guerra por recursos energéticos, petróleo particularmente. No es gratuito que todos los que tenían tres piedras para agarrarse cocolazos están metidos en el Medio Oriente. Los rusos, los americanos, los europeos, es y era por el petróleo. Pues eso es como que el prólogo, maestro, eso es nada comparado con esto. Las implicaciones geopolíticas que va a tener esto, la búsqueda de los recursos. China, como ustedes lo han leído, lleva 15 años haciendo inversiones muy significativas en África particularmente, tratando de asegurar recursos. Entonces, la idea no es asustarlos, sino es alentarlos a que entiendan la importancia de este tema y que no tenemos manera de zafarnos de él. Es el mundo que nos tocó vivir, pero es un mundo con extraordinarios retos que evidentemente para aquellos que empiezan sus cargas profesionales, su actividad profesional, pues que envidie. A ustedes les tocará arreglar las burradas que hemos hecho, los que hemos pasado antes que ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.